Acá desbordaban, metían en el centro y rechazaban nuevamente. Era acá en Museo, se le ha tirado de esquina en el minuto 32 del juego. Va a venir el centro del área por parte del equipo de Potencia. Aparece dentro del área para buscarlo por arriba. Vini está también Sotillán. Va a venir el centro por parte del equipo de Potencia. Atención, suban el volumen de la radio porque puede haber novedades. En este momento por parte del equipo de Bar de la Teja. Se hacen bien el centro. Va a lo que va a ser el primer paro. ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 De Potencia el centro del primer paro. La tocaron, la pelota terminó entrando con suspenso y la terminó de empujar. El equipo verde y blanco dentro del área para mandarla a guardar. Para que de esta manera Facundo Sotillán sea el encargado de que Potencia esté ganando 1 a 0. Tras finalmente el último toque de Vini, que es el que termina convirtiendo el gol. Está ganando Potencia. Potencia, toda potencia. Aquí en el Parque Huracán, el equipo verde de la Teja 1, Huracán, Museo 0. El primer gol finalmente lo manda a guardar Vini en el toque, en el suspiro de la línea del gol. Está ganando el verde y blanco 0. Y en un partido tan parejo, en un partido tan apretado. Lo que importante es aprovechar la pelota quieta. Y esto lo termina aprovechando Potencia. En un córner termina cayendo sobre el primer palo. Silva es el que peina y el que termina apareciendo sobre el segundo palo es Diego Viña. El zaguero vestido de goleador logra empujar la pelota con el arco totalmente libre. Y esto hace que Potencia le gane 1 a 0 a Camuseo. Sport 8.90 más. Mucho más.